¡Mix! Nos invitaron los Ravioli a Pamplona, que organizaban un vuelo con MD Click. Y aprovechamos ese finde, además, ahí para grabar en su estudio la de D1. La cosa empezó a crecer que si iban a ser más temas, que si luego iba a haber remixes, bueno, lo típico. Y al final, pues, así ha surgido todo. La historia es la bola con el pen, el flyer para firmar todos y poner la información, y las tres pegatinas. Eso, la bola en la cajita. Y luego, aparte, hacer un pack, como he hecho con los otros discos, de bola más camiseta, bola más camiseta y sudadera, el pen suelto, ¿sabes? Dar distintas opciones. Le quisimos dar visibilidad como a todos los componentes, ¿no? Pues que los tres productores pusieran ahí sus ritmos y que los cuatro MCs salieran en el proyecto. O sea, nunca había pensado en un proyecto de esta manera. En plan, como hacer todo el merchandising, un poco el concepto así, que nos une y tal, del norte. O sea, nunca había pensado en un proyecto de esta manera. Luego ahí empiezan a... empiezas a conocerte, empiezas a ver cómo son las cosas, a ver si encaja todo, a este le mola un beat, a este no le mola, y eso. Y luego, bueno, una cosa lleva a la otra y al final ya, pues, sale el disco. Sí que mola bastante, pues, encontrar como peña un poco así del rollo, que igual eran estilos distintos, pero que había un nexo, y a ese nivel estuvo guay. Como un cortafríos, si me dais alas, os juro que empiezo a volar. Si me dais alas, os juro que esto va a sonar. Sois como polvo cósmico del sistema solar. Nosotros somos referencias de ya volar. La Boreal lo que representa para mí es la idea nueva de un disco, de un proyecto. O sea, de ver algo, más allá de hacer canciones en el estudio con los colegas, sino darle un concepto del copón, que tenga... Todo está pensado, aunque lo hagamos de una manera un poco a lo loco, todo está pensado. Lo que pasa es que luego las cosas salen como salen, porque somos como somos y la vida es como es. ¡Gracias! ¡Gracias!